El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de sus ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque, aunque yo soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron el criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Acudimos hoy, queridos hermanos, a la realización de un milagro que Jesús hace en la ciudad de Cafarnaum. Jesús entró a la ciudad de Cafarnaum. En esa ciudad hay un oficial romano que gobierna. Hay una pequeña descripción de quién es este oficial romano. Es un hombre que gobierna, pero que ama a su pueblo. Esto lo dicen los ancianos. Entonces, cuando van a ver a Jesús, merece que lo ayudes. Y cuando nosotros decimos a alguien también que merece esto y más, significa que ha hecho méritos, ¿verdad? Por eso decimos, lo merece. Por su forma de vivir, por su forma de actuar, decimos, se lo merece. Como si fueran méritos, tal cual. O ha hecho méritos. Aquí los ancianos le dicen a Jesús, merece que lo ayudes. Porque ama mucho a su pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Estos ancianos creen que el gobernante, este oficial, ha hecho méritos y que por esos méritos merece la ayuda de Dios. Sin embargo, el gobernante, pues no manda a los ancianos para que vean a Jesús por los méritos que tiene. El gobernante, el oficial romano, no dice, yo ya hice méritos, me lo merezco. No. Sabe que Jesús puede hacer mucho por ellos, sí. Pero lo más importante es que él ama a su pueblo y que hay un criado que tiene enfermo. Y que desea que ese criado esté curado. Se preocupa por su pueblo hasta por un criado que tiene. Si quisiéramos ver hoy cuánto amor tienen nuestros gobernantes por el pueblo. Si se enferma un trabajador, con trabajo le dan permiso para que vaya al médico. Si el médico le da una incapacidad, pues ya están molestos porque no va a trabajar. ¿Cómo podríamos decir hoy nuestro gobernante, donde sea, cualquiera que esté sea, merece? Porque ama a su pueblo. Y hasta nos ha construido esto. Jesús, conociendo esta súplica, dice, se puso en camino para ir a curarlo. Cuando ya estaba cerca de donde estaba el enfermo, el mismo oficial mandó a unos amigos para que le dijeran, no soy digno de que tú vengas a mi casa. Por eso ni siquiera yo fui personalmente a verte. No soy digno. Basta con que tú digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Y Jesús alaba la fe de este oficial. Sin verlo, finalmente Jesús conoce todo. Sabe quién es. Pero ante los demás, les dice Jesús, les aseguro que ni en Israel siquiera he encontrado un hombre con una fe tan grande como la de este gobernante, este oficial romano. El oficial con la fe que tiene pide intercesores, pide que le ayuden. Cuando nosotros amamos a Dios, creemos en Él, siempre vamos a pedir también que nos ayuden a pedirle. Y no faltará quien diga, Señor, ayúdalo, merece que lo ayudes porque es una buena persona. No faltará. El oficial dijo, yo ni siquiera me sentí digno de ir personalmente. Cuando Jesús alaba la fe de este hombre es porque el criado estaba siendo sanado en ese momento. Regresaron todos y vieron al criado sano. ¿Qué no hace Dios por nosotros cuando lo amamos? Cuando no buscamos hacer méritos, aunque todavía andamos diciendo hay que hacer méritos para salvarnos, hay que hacer méritos como si la salvación viniera por nuestros méritos. La salvación viene por la fe que manifestamos a Dios con nuestras obras. La fe de este hombre se manifiesta con las obras. Ama a su pueblo, hace todo por él y hasta en lo más insignificante se preocupa por él. cree en Dios, cree en Jesús, cree que Jesús puede sanarlo también. Conoce su limitación humana este gobernante. Dice, no soy digno, por eso ni siquiera vine ante ti. Yo personalmente no lo hice. Queridos hermanos, en este día también nosotros analicemos nuestra fe. Creemos o hemos creído y hemos pensado que estamos haciendo méritos para que Dios nos ayude. Miren como hay quien a veces se acerca y le reclama a Jesús, Señor, si te estoy sirviendo, si me estoy entregando a ti siempre, si hago por ti esto, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me atiendes? ¿por qué no me haces caso? No son los méritos, sino la fe y la confianza en Dios. Creo, confío y sé que Él lo hará como Él quiera y cuando Él quiera. Hemos de orar. La primera lectura nos pidió hoy orar por nuestros gobernantes. es justo, dice, es agradable, es alabable orar por nuestros gobernantes. Oremos también este día por nuestros gobernantes. Pidamos a Dios que les llene del Espíritu Santo para que aprendan también amar a su pueblo. Lo que significa verdaderamente amar a su pueblo, ¿verdad? Preocuparse por su pueblo. Pidámoselo todos hoy en esta celebración que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!